Bienvenidos a una nueva cápsula de Edu Noticias, ahora queremos informarle que durante las vacaciones sus hijos pueden aprender y divertirse en el nuevo campamento de vacaciones Running Up del Colegio Sagrado Corazón. Los niños aprenderán natación, karate, uso de tecnología, conocerán el funcionamiento de los bomberos, tendrán giras a museos de la región, visitarán y aprenderán en las reservas militares y mucho más. No te pierdas el campamento de vacaciones del Colegio Sagrado Corazón. Comienza el 15 de noviembre y termina el 13 de diciembre. Para más información comunícate al 7774-6400 o al Facebook del Colegio Sagrado Corazón. Gracias por ver el video.